Bien, bien, bien amigos, vamos a hacer dibujos kawaii, porque ya le toca a mi canal. Tiene varios días que no he hecho un dibujo kawaii, y ya voy a retomar nuevamente, sí, porque hice tres dibujos de la vida. Pero ahora voy a hacer a alguien especial, claro, a Goku, Goku, kawaii, sí, pero kawaii, no chibi ni nenderoy, eh, quédense, quédate muy claro. ¿Qué es un chibi? Un chibi es cuando el personaje tiene el cuerpo pequeñísimo, pero todos los atributos y rasgos son los mismos. Un kawaii es cuando tú dibujas a un personaje con ojos verdaderamente bonitos, eso es kawaii, sí, exactamente, eso es únicamente kawaii. Y lo que sería el nenderoy, es un dibujo en forma no geométrica, pero como que de una manera cúbica. Haga de cuenta que en un cubo tú haces el dibujo y no va a salir geométrico, sino que simplemente esas dimensiones van a ocupar la parte de la cabeza y el largo del cuerpo. Eso es un nenderoy. Va, ya expliqué todo eso, adelante, hagamos a Goku kawaii. ¡Ga guay! ¡Ga guay! ¡Ga guay! Gracias por ver el video. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Muy bien amigos. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Kawaii! ¿Nariz? ¡Ahí está! Ok. ¡Tarán! 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 ¡Vean! La comparación con el Gogeta. ¡Oh! ¡Oh! Un kawaii y versión normal. ¡No! 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 ¡No!